¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo dice el mangaka Yusei Matsui y es un dibujo bastante peculiar, me gusta bastante y la historia que explica es que un alienígena viene a la tierra para terminar con ella. Y unos estudiantes de una clase normal y corriente, la clase de tercero E, tienen que acabar con él. Si no acaban con él, él destruirá la tierra. Entonces estos alumnos, con esta clase, como ya os digo, súper, súper peculiar de la muerte, tendrán que conseguir matar a su profesor. Porque este alienígena, encima de querer destruir la tierra, es su profesor. La verdad es que Assassin's Creed Classroom es un manga y un anime bastante increíble. Tiene mucha comedia, también tiene momentos tensos, también tiene momentos de tristeza. Y la verdad nos dejarán diferentes. A mí la verdad flipé en colores. Vamos a dejarlo así, flipé en colores. Pero tengo que decir que además de su anime y de su manga, que son magníficos, también hicieron un leaf action que hace relativamente poco que se hicieron. Se hicieron en 2016 y en 2015. En 2016 era ese leaf action que es el día de la graduación. Y el otro ya es como medio anime, medio manga. Tengo que decir que en este leaf action, os voy a dejar aquí debajo del trailer, por si lo queréis ver. Y también un link para que lo veáis, porque es muy recomendable. Eso sí, antes mirad la serie, el anime, el manga. O si bien no habéis visto ni el anime ni el manga, a lo mejor a ver el leaf action, pues os gusta. Y tiráis por leeroslo, o bien por ver el anime. Tengo que decir que este leaf action es muy fiel tanto al anime como al manga. No interfiere nada que nos salga en estos. Y la verdad han conseguido crear un Koro-sensei. Porque este maestro al final le ponen Koro-sensei que no le he dicho bien por mí. Es un Koro-sensei que, madre mía, o sea, está muy, 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 muy logrado. Y encima no está muy pasteloso. O sea, no lo han hecho... Lo han hecho de una manera que mola, que es muy guay. Soy muy fan de Koro-sensei. O sea, es el puto amo a este tío, me encanta. Tengo que decir que si os queréis ver el anime, por otro lado, tiene dos temporadas, cada una con veintipico capítulos. Y yo tengo que decir que la primera temporada, cuando me la vi, los tres primeros capítulos eran como... Amadevot, ¿cuándo se acaba? Guau, no puedo más. Se hacen muy pesados, pero a partir del tercero o cuarto ya le coges cariño a Koro-sensei porque le coges cariño. No conozco a nadie que no le haya cogido cariño una vez visto el manga o el anime. Le coges cariño. ¿Qué quieres? ¿Le coges cariño a ese bicho? Pero tengo que decir que en el manga vamos por el tomo 19. No sé si se acabará en este tomo, en el 19, o vendrán algunos más. En España nos viene gracias a la editorial Norma y tampoco sé cuándo suele salir. La verdad, por el manga como yo me la di por Scans, que también os lo voy a dejar aquí debajo si os lo queréis leer online y si luego os lo queréis comprar, pues bien por vosotros. Pero ya os digo que se supone que cada mes, dos meses, más o menos, lo van trayendo. Entonces deciros que Ascension Classroom ya os digo que es un manga que, como ya os he dicho, no os va a dejar indiferentes y la verdad es muy, 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 muy gracioso. Y lo bueno, otra de las cosas que hace este profesor es que le cambia la cara. O sea, la cara le cambia cuando está contento, cuando está triste. Y es muy guay porque, perdón, me he liado. La editorial que lleva Ascension Classroom no es Norma, sino que es Panini Comics. Perdón, perdón. Pero tengo que decir, como os decía antes, que a este señor se le cambia la cara cada dos por tres. Y entonces si está contento, pues tiene una cara. Si está enfocado, pues tiene otra. Y lo chulo es que las portadas de Panini Comics no, o sea, no es una portada súper... No, o sea, lo bueno es que es la cara de Koro-sensei con diversas sensaciones, diversas emociones y es súper chulo. No sé, ¿por qué me gusta Koro-sensei? Es que es tan chulo en el salón si voy, voy a cogerme un peluche de Koro-sensei porque es que dan ganas de chucharle. Yo no lo veo malo, yo lo veo súper buena gente, no sé. También un personaje que me gusta muchísimo, muchísimo, aparte de Koro-sensei, dejándole a un lado, es Karma. Karma me encanta, o sea, cuando apareció en el manga y en el anime fue como... Me encanta. Es un poquito sado, o sea, es un poco... No es el típico guaperas que es súper bueno con todo el mundo, sino que es súper sádico con todo el mundo. Hace putadas a todo el mundo. Es muy guay, es muy guay. Por otro lado también hay Nagisa, pero Nagisa me cae bien, pero a la vez no. Es como amor-odio, ¿sabes? Y decir que esta obra, si la quieres conseguir vía manga, cuesta unos 7,55€, 7,95€. Y la podéis encontrar tanto en Norma Comic, en FNAF, en Abacus y en cualquier tienda que esté especializada en manga y anime. Si queréis que os traiga más y más cosas relacionadas con Assassin's Creed Classroom, o queréis que haga un vídeo íntegro de Elif Action, solo hablando de Elif Action, dadle muchos likes y os lo voy a traer porque, ya os digo, me encantó Elif Action y me gustaría mostraroslo con más profundidad, llevando de él más a fondo. Y si tengo muchos likes por este vídeo, os lo voy a traer. Si aún no estás suscrito en el canal, decirte que suscríbete. Si te ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Y si aún no estás suscrito, como ya os he dicho, pintaría muy bien que os suscribáis. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.